Ya me voy Tengo que hacer la inspección del carro Día viernes la inspección del carro A hoy para que todo te ruede ¿Para donde llevas esto? Este es Juan Carlos manejando la Hilo Machine Estas máquinas son más inteligentes que las otras Estas han hecho con una alta tecnología Ahí esta, eso es todo Bueno, nos vamos aquí del otro andyport